Es un arduo trabajo que está realizando el presidente Evodio Velázquez en el municipio de Acapulco, desde luego con muchos éxitos, pero también con todas las dificultades. Con la suma de los esfuerzos que ha hecho el alcalde Evodio Velázquez con los dos órdenes de gobierno, en el estatal y federal, han logrado abatir ese problema tan complicado que se tiene en el municipio de Acapulco. ¿Cómo se ha hecho el alcalde Evodio Velázquez? Pues vengo con mucho interés de escucharlo. Sé que ha sido un año de esfuerzo, de trabajo, de compromiso, pero cosas objetivas, pues ahorita escucharemos el contenido. Estoy seguro que va a haber buenas noticias para los habitantes de Acapulco. Vemos a un presidente municipal echado para adelante, con muchas ganas de trabajar, de resolver tanto problema que tiene Acapulco y obviamente ha hecho su mejor esfuerzo. El avance es grande, lo que se ha hecho en el Acapulco tradicional es algo muy bonito, que bueno viene a levantar esa zona importante de Acapulco. Evodio le ha echado muchas ganas y se la sigue echando. Creo que es de lo mejorcito que hemos tenido como presidente municipal. Ha hecho lo más que se puede hacer dadas las circunstancias, porque no estaba fácil, le dejaron quebrado al municipio, pero no por eso le ha parado de echar las ganas. Me sorprende su capacidad de oratoria y sin un solo papel en la mano, dijo todo lo que tenía que decir y eso quiere decir que está concentrado en su trabajo, que lo está haciendo al 100% y con el corazón puesto. Evodio Velázquez es un triunfador, es un hombre exitoso, es un hombre emprendedor, es un hombre de coraje, es un hombre de ganas de hacer bien las cosas. Me pareció muy importante el estilo, como él lo dijo, habló con el corazón y con la reflexión también. Creo que fue un buen mensaje para el pueblo de Acapulco, esperanzador, con fe en construir un Acapulco nuevo, el Acapulco necesitamos. No es fácil, la situación que vivimos es compleja, pero qué bueno que hay proyecto. He visto un gobierno comprometido con la base trabajadora y con todo el municipio de Acapulco, con los acapulqueños, ha dado buenos resultados, ha estado enfocado en las obras del municipio y en respetar las conquistas sindicales, lo que es en el ayuntamiento. Pues le deseo mucho éxito y pues que gracias a Dios ha cumplido dos años del trabajo arduo al frente de la presidencia municipal. Las obras realizadas por nuestro presidente son notables. Hay obras en las comunidades, en las colonias, que esas no se ven, pero creo que hay obras muy importantes como drenaje, luz, pavimentación, mejoras al área turística, que son importantes. Me gustaron mucho algunos de los proyectos que anunció, me parece que muy interesante, particularmente los proyectos culturales, los museos, me gustaron las ciclopistas sobre la playa, creo que no solamente dio cuenta de lo que ha venido logrando, sino también nos marcó ya algunas obras que están en curso, algunas en proceso de listación, que sin duda le van a cambiar el rostro a Acapulco y estamos muy contentos de acompañarlo. Gracias. 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 Gracias.